¡Consuelo! ¡Ven a ir a ti! ¡Consuelo! ¡Ven a caminar vos! Hoy se celebra Corvus Christi, una de las solemnidades más importantes para el mundo católico, haciendo reverencia a la sangre y cuerpo de Cristo. En el Tahuich Aguilera se observó la fe y devoción de cientos de peregrinos. Es un mensaje que realmente todos lo debemos tomar en cuenta, debemos ser unidos. Hoy y siempre tenemos que apostar a la unidad. Ahora estamos tan separados, nos sentimos tan separados ahora. Entonces sería hermoso que todos nos unamos en lo mismo, en el Señor, que es el camino perfecto y correcto que todos debemos seguir. El mensaje lo recibo bien porque es inspirado por el Espíritu Santo. Y es una fiesta muy grande porque es la Eucaristía, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Las danzas, coreografías y alabanzas deleitaron al público asistente, quienes elevaron oraciones durante la Eucaristía. Muy hermoso, le digo. Muy, muy lindo, muy bello, le digo. Mucha, mucha devoción. Muy bonitos. Muy hermosa, muy, estamos cumpliendo el mandamiento de ahorrar la fiesta como católicos. ¿Qué le ha parecido lo que han sido las coreografías? Muy buena, muy buena, como todos los años se sacan un cien. Pero la fe de muchos es más fuerte que cualquier circunstancia. Pudimos observar a una señora en silla de ruedas, quien nos comentó que disfrutó del mensaje recibido. Ay, está bien lindo, señorita. Hemos venido con fe y con toda devoción al señor. A ver si me sana lo que estoy enferma. Como todo, con fe he venido al señor, señorita. Gracias. ¿Cómo le ha visto la coreografía? Uy, de lindo, está bien, bien, señorita. En esta fecha importante se pudo observar la unidad de la familia, tanto jóvenes, niños y personas adultas unidas en una sola fe.